Bienvenidos a Zona Troyana. Hoy vamos a hablar de uno de los equipos representativos de la UD. ¿Ya adivinaron cuál es? Acompáñenos. Hola, yo soy Paola Rodríguez y yo practico atletismo, estoy en el equipo representativo y hago vallas y esto es un entrenamiento previo a competencias. Número 1. Empieza trotando alrededor de la pista tres vueltas. Número 2. Después de haber trotado, tienes que estirar y calentar muy bien tu cuerpo y todas tus articulaciones. Puedes comenzar calentando por los brazos, estirar de un lado para el otro. No te olvides de calentar también tu cuello, puedes dar círculos alrededor de toda tu cabeza. Número 3. Debes de estirar también muy bien tus piernas, con el objetivo de evitar calambres en todo el entrenamiento. Número 4. Debes de activar tu cuerpo. Esto lo puedes hacer haciendo yoguis, mariposas y unos pequeños saltos. Número 5. Ya estás listo para comenzar tu entrenamiento de vallas. Este fue un entrenamiento de atletismo previo a la competencia. Gracias por vernos y suscríbanse a Zona Troyana. Gracias por vernos y suscríbete.